¡Rollador! ¡Rollador! ¡Buenos machos, chavos! ¡Arriba! ¡No se oye el ritmo! Estamos muy contentos disfrutando de un clima bien chido, además del clima musical del de adentro, la energía y el ambiente que hay. Yo que me he defendido, y la gente que muera. No me conmigo, yo de la escuela, yo que no creí. Pues bendito Dios no se conforman y nos siguen. Viene gente de Puebla, viene gente que viene de Inter, repito, del DF, que están aquí los de fans. Y tenemos un club de fans que vienen de Huamantla, de Tlaxcala, y las gentes que vienen aquí. Yo creo que van de noche bien divertido. Y si tu amor no aguanté, mi alma irá a buscarle lejos de mi cuerpo, cargando tus varillas y las respiraciones, llorando como un niño contigo perdido, y es tu pa' que te hicieras si me lo hago tu cuerpo. No hay ni loco, no hay ni loco, y al pensar en mi corazón, ya no puedo estar. Sí, y cante conmigo, que se escuche. Mi hijo, amor no vuelve. No hay ni loco. Un saludo para toda la gente de Tlaxcala Channel, les recomiendo que sigan disfrutando de la mejor música las nuestras entrevistas, y por supuesto que sigan apoyando la música y los videos de la radiadora Banda Limón. Gracias por estar aquí. Y no se vayan porque todavía vamos a ir a una escena, mil concianos. Gracias por estar aquí. Tengo tu nat�uría. Y tu corazón. Me regreco cuándo más a que se complementa con tu sentimiento, y pudo tienes todo clara, para que tu ego se le vea al cielo. Pero sigues tan sencilla, para esa sonrisa no ocupas hostil Te despiertas y entra de un humor, te ves Y hasta me contactas con tu buena vibra y te quedes claro ¡Vamos! 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 Quede claro Que aunque es invisible, juro que me quiero el mundo Y tus fuerzas que me amane tu mente Y que quede claro Que ese amor siempre me prende Como una siguiente